ya estamos me avisa cuando empezamos en facebook para nosotros iniciar todos listos vamos a estar mientras viendo desde donde estamos hoy día conectados muy buenas tardes saludos 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 así que vamos a estar listos a ver ya estamos todos listos me avisan para iniciar recuerden que aún todavía pueden hacer la llamada mandar un mensajito para que estén todos conectados esta tarde pueden también estar por la plataforma de la fanpage de Luis Najera Zavala así que todos atentos vamos a ver listos creo que tenemos todo listo tenemos ya nuestra invitada tenemos ya todos preparados vamos a esperar para iniciar bueno estamos casi listo bienvenidos bienvenidos ya estamos en la fanpage y vamos a iniciar bueno déjeme decirle que el éxito de cualquier distribuidor independiente Herbalife Nutrition requiere tiempo, dedicación, esfuerzo personal constante los ingresos presentados corresponden exclusivamente al expositor y no son típicos o promedio para conocer los ingresos promedios consulta la declaración de ganancia bruta pagada promedio pagada por Herbalife en Herbalife.com y MyHerbalife.com las fotos en esta presentación reflejan la historia personal de quien aparece en ellos los resultados presentados no son típicos los resultados individuales varían Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos antes de consumir cualquier producto de Herbalife Nutrition lee detenidamente su etiqueta entrenamiento creado exclusivamente por distribuidores independientes Herbalife Nutrition no es responsable de su contenido para nosotros para nosotros recibirnos con fuerte aplauso desde nosotros donde estamos desde la ciudad país que nos encontremos bueno esta tarde viene a darnos la oportunidad de visión ella es de profesión nóndago tetra ella trabaja en el ministerio de salud hoy asociada independiente de Herbalife Nutrition, equipo del GEC vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Nancy Yumikinga, bienvenida doctora la sala es suya, buenas tardes buenas tardes, adelante doctora muy buenas tardes si me escuchan reactivas ya ahí me escuchan fuerte y claro buenas tardes muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con el mundo, si me escuchan déjenme una señal de que si me escuchan Rocío, perfectamente gracias doctor, muchísimas gracias, entonces bueno, como ustedes ya escucharon la presentación magnífica de nuestra líder la señora Rocío Jalca equipo del mundo de Herbalife Internacional pues quiero agradecerle por tan hermosa presentación que me ha dado pues me ha echado tantas flores que me siento tan tan alegre y es un privilegio para mí nuevamente estar aquí con ustedes y poderles y poderles compartir parte de nuestro conocimiento parte de todo lo que hemos adquirido toda la información que hemos adquirido durante durante este tiempo ha sido un camino magnífico llegar llegar a a esta empresa y más que todo estar ahora en el equipo de GED es un trabajo es un trabajo un poco arduo es un poquito duro pero lo vamos a ir paso a paso vamos a seguir adelante paso a paso porque nuestro proyecto es llegar al equipo del presidente esa es la meta así que pues hoy día voy a empezar a compartir pantalla para ya darles la información de la oportunidad del negocio sí un micrófono está cerca prendido buenas tardes no es un teléfono y ahorita ya estamos con el home deportivo puede silenciar el micrófono del teléfono ya ya silencia el micrófono ya está ven a ver acá cabletos ahí estamos bien sí está bien ya entonces ahorita vamos a hacer la presentación de nuestra empresa de la oportunidad de negocio ya nuestra empresa se llama Albala de Nutrición esta empresa pues Rosita usted ya va a leer la oportunidad el descargo el descargo ya leí el descargo ya leí el descargo ya leí el descargo hacia adelante ya entonces vamos a continuar bueno lo que hoy día vamos a presentar es la oportunidad de un negocio independiente este negocio independiente pues lo hacemos a través de nuestra empresa Albala de es Albala de Nutrición pues aquí lo que tenemos que hacer es primero felicitar a todas las personas que están conectadas a todas aquellas personas los líderes que pues ahora deben tener ya muchos invitados me imagino que están de diversas partes tanto de Ecuador como de de otros países así que muchas felicitaciones por estar presentes en esta gran oportunidad cuando yo ingresé a esta oportunidad pues fueron hace algunos años y la verdad es que a mí me invitó una amiga así que me dijo tú vas a a liderar aquí con muchas personas porque te gusta ayudar entonces yo dije voy a ingresar en esta empresa de de una entonces mire puede ser que dentro de todos tus objetivos dentro de los objetivos principales que tú tienes es liderar un gran equipo un equipo que tenga tu misma pasión tus mismas metas tus mismos sueños y quién sabe tu mismo proyecto también impactar positivamente a todas las personas positivamente quiere decir en todo sentido que las personas apenas abran sus ojos siempre estén pensando en lo positivo lo bueno lo mejor de lo mejor y más que todo dar gracias a Dios por este hermoso día por esta hermosa o por esta hermosa tarde y esta tarde pues que va a ser llena de conocimientos también otra de las metas es la de construir un negocio independiente independiente de lo que te guste hacer pues puede ser por deporte o de pronto puede ser por salud puede ser que que a ti te guste alimentarte muy bien estar con mucha energía con mucha vitalidad para poder generar ingresos adicionales es decir sin dejar tu trabajo actual poder trabajar tus horas tus horas unas horas determinadas pues a quien le va a caer mal unos 300 hasta 1000 dólares mensuales para trabajar adicionalmente y ayudar a todas las personas a adoptar un estilo de vida activo y saludable entonces aquí en nuestra empresa y en todo el mundo pues tenemos mega tendencias estas mega tendencias están dedicadas primero a un que todo mundo todas las personas quieren tener ya un envejecimiento saludable pues como saben pues la mayoría de personas han trabajado tienen sus dineros ahorrados y pues prácticamente todos quieren todas las generaciones están buscando productos que tengan cualidades saludables para estar con bienestar con vitalidad y tener un buen estilo de vida es decir tener una vejez saludable el costo actual de la salud es ahora pues más del 60% del gasto de salud se destina a alimentos creados para los seres humanos antes pues no había nada de esto y ahora pues tenemos alimentos para animales para los pajaritos o sea para todo mundo inclusive para las plantas se han creado alimentos y que y con más razón para nosotros los seres humanos los ya entonces lo que sí está bien se está viendo es que en este mundo la obesidad y en latinoamérica en latinoamérica especialmente el 58% de la población tiene sobrepeso y al tener sobrepeso obesidad pues estas tasas globales se han duplicado desde 1980 por tanto pues por ende muchas enfermedades crónico-degenerativas han ido aumentando día a día mes tras mes año tras año y se ha visto pues un gran incremento de de farmacias de hospitales y y tanta cosa así que pues y pues aquí lo que sí se necesita es personas que tengan un gran interés de emprender es decir al tener tu negocio propio ¿qué quiere decir negocio? quiere decir negocio negar el ocio es decir si ya tienes tus datos o horas libres pues poder trabajar en en lo que más te gusta por lo tanto pues el 76% de la población del mundo entero sueña con emprender nuestra compañía fue fundada por una persona excelente un líder extraordinario Mark Hughes en 1980 el fundador de Herbalife Nutrition Mark Hughes tuvo la inspiración de ofrecer una mejor nutrición y un y un gran negocio un negocio independiente pues a todos los distribuidores o mejor dicho a todos los constructores de negocios se les se les conoce como el nombre de distribuidores de la empresa nuestra empresa está ya más de 40 años en en el mundo está también en más de 94 países del mundo que quiere decir que más de 94 ministerios de salud han aprobado Herbalife Nutrición celular como nuestro alimento como una comida se está cotizando en la bolsa de valores de Nueva York y prácticamente pues tiene más de 9000 empleados y más de 4000 distribuidores independientes que trabajan o simplemente pues lo utilizan la nutrición nuestros productos para estar con un estilo de vida saludable dentro de nuestro nuestra empresa ha crecido constantemente a raíz de lo que se fundó es decir con nuestro presidente director ejecutivo de Herbalife Nutrition que es el señor John Agunobi pues nuestra empresa ha seguido creciendo hasta de en el año de 1980 pues estar de mil en dos mil en dos millones de de facturación dos mil millones pues ahora estamos con siete mil punto siete mil millones de en facturación siendo una de las empresas más grandes en el campo de la nutrición y prácticamente pues todos los productos se han facturado en nuestras en nuestras en nuestros en nuestras oficinas las más grandes que están en Estados Unidos y pues a nivel mundial están estamos ya como les decía en más de noventa y cuatro países prácticamente todos estos productos son avalados por un arsenal de científicos un liderazgo científico tan grande como es un equipo de médicos de de científicos de renombre mundial que conforman pues toda nuestra nuestro consejo cultural de Herbalife Nutrition aquí tenemos a un vicepresidente de asuntos médicos que en Braly la señora Dana Río que es directora de rendimiento y educación deportiva dentro de ellos pues hay hay muchísimos muchísimos científicos que están avalando estos productos como alimento y están aquí tenemos al al señor al doctor Luis Ignaro de PHD que fue que es premio nobel de medicina miembro de la junta de asesoría internacional a la doctora Rocío Medina al doctor Luigi Gratton pues que son son profesionales que prácticamente pues de ellos están avalando todos nuestros productos pues la fundación de Herbalife está tenemos como les decía al doctor Luis Ignaro que él es uno de los de uno de los excelentes que que tuvo que tuvo el honor de de hacer que uno de los productos que sirven para el sistema circulatorio el omega 3 pues sea uno de los mejores y ganó el premio nobel entonces todos estos productos son de alta calidad son productos que tenemos para una nutrición tanto interna como externa nutrición específica y la nutrición de deportes en la nutrición interna tenemos la bebida de aloe la bebida de té el batido nutricional y la comida nutricional todos estos productos que nosotros tenemos aquí en nuestra empresa pues todos de todos ellos tú vas a ir aprendiendo paso a paso poco a poco y lo primero que que tienes que tenemos que hacer todos es pues tomar esta nutrición tenemos la nutrición deportiva que también nos ayuda en todo aspecto tenemos grandes deportistas consumiendo líderes de 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 todos los deportes que consumen y pues la nutrición externa esta nutrición externa nos ayuda a que nuestra piel se encuentre se encuentre muy bien y pues prácticamente vaya desapareciendo las pequeñas las pequeñas patas de patas de gallo que nosotros llamamos así de una manerita como se podría decir vulgar pues son productos alimentos tan excelentes que ayudamos a mucha a muchas personas la diferencia de de un distribuidor independiente con el resto de personas pues es que ayudamos a todas las personas a tener un estilo de vida activo y saludable es decir nosotros aquí les damos asesoría y mentoreo tú el momento que si tú decides ingresar hoy día pues aquí vas a tener una persona como tu patrocinador quien te va a dar información quien te va a explicar y te va a llevar de la mano paso a paso dándole toda la información lo único que aquí tenemos que hacer es digo hacer caso ser obedientes eso es todo lo que hay que hacer tener un bienestar saludable tener un estilo de vida activo aquí nos ayudan en educación entrenamiento y y más que todo en una comunidad que nosotros lo hacemos todo como trabajo en equipo tenemos algunos resultados resultados de personas que al consumir esta nutrición estos alimentos han controlado de peso aquí tenemos a Luis que bajo que controló su peso 37 kilos miren si ven cómo está tenemos a Larisa que controló 18 tenemos a Alexander que también controló 15 y así prácticamente muchas personas han ido controlando estos productos son tan excelentes que aquí lo único que nosotros tenemos que hablar es de nuestros resultados es decir son historias de éxito con los productos de Herbalife y pues mucha gente ha tenido su estilo de vida aquí tenemos a Rodrigo por ejemplo no solamente es para bajar de peso sino controlamos el peso que quiere decir subimos también en peso aquí Rodrigo por ejemplo ustedes ven que ha ganado más de 6 kilos en masa muscular Jamie ha ganado 4 kilos de masa muscular y también Fernanda ha ganado más de 8 kilos de masa muscular y prácticamente miren aquí tenemos historias hay historias completas historias fantásticas de muchos seres humanos que han estado pues que aquí si tú ingresas a nuestra empresa pues vas a ir viendo todo lo que es esto la nutrición puedes tú construir un negocio independiente en este negocio independiente hay dos formas de generar ingresos dos formas de generar ganancias para nosotros como es primero lo primero tomas el producto tienes tu resultado y al tener tu resultado te van a preguntar qué estás haciendo pues al preguntar tú vas a decir sí yo tengo estos productos y tú lo único que vas a hacer es compartir vas a ayudar a vender estos productos y a generar ingresos o ganancias o ganancias de ganancias directas directas o por venta directa y y el otro y la y la otra forma pues es la de que tú vas a tener distribuidores es decir personas que van a trabajar contigo personas que van a estar contigo que tú les vas a enseñar por lo tanto tú vas a patrocinar a ellos y por lo tanto pues de esas personas vas a ganar un dinero un dinero extra que puede ser del ocho al veinticinco por ciento de descuento ya bueno aquí ustedes pueden ver este es mi mi testimonio de cuando yo empecé a tomar la nutrición pues aquí al inicio bueno todo el mundo debemos tomar yo tengo que contar mi verdad pues la verdad yo al inicio no tomaba yo decía no o sea no no necesito yo tengo los mejores hospitales tengo los mejores profesionales o sea todo decía no yo no necesito en verdad yo no ingresé yo no ingresé por trabajo ni por dinero pero aquí se puede ingresar por la tercera forma que es la de desarrollo personal que quiere decir aprender a vivir la vida aprender a disfrutarla y aprender a tener equilibrio en todas las áreas así que prácticamente en un inicio pues yo me de entrada me hice mayorista a los ocho días y prácticamente yo tenía todo el producto y me llevaban por todo lado a hacer hacer charlas charlas caseras inaugurábamos inaugurábamos sitios en donde las personas iban a tomar la nutrición yo vendía en ese entonces era una excelente vendedora pero ahora ya no ya no vendo ahora recomiendo vendía yo porque trabajaba dándoles el producto y no consumía mi imagen no lo probaba y gracias a eso pues de lo que estaba no estaba así gordita pues me llené me llené de grasa empecé a comer mucha comida chatar empecé a comer una comida que no tenía que haber comido y prácticamente aquí estuve con 78 kilos y empezaron tuve problemas serios de gastritis hígado graso la presión alta tumores una mastopatía fibroquística miomas ¿por qué? porque empecé a comer de manera muy mal en esa época yo comí como jabancho para todas las personas que no saben pues es una es un un chiste que les voy a hacer para que se vean hoy pues es la mezcla de jabalí ballena y chancho así que comía desaforadamente y ojo eso es lo que yo sí quiero decirles tenía la nutrición tenía el producto en mi casa así que así que no sé no ustedes a veces dicen no pero y no tiene resultado mejor de pronto no tiene no hay congruencia con lo que se dice afuera cuando uno prospecta a las personas dice pero si no está si usted no toma producto en verdad ahí yo no tomaba pero gracias a entender y gracias a los problemas de salud o sea los problemas de enfermedad que tuve empecé a tomar la nutrición y tengo que dar las gracias también a los clubes de nutrición porque a mí me ingresaron a un club de nutrición y lo único que me dijeron era que yo no me bañaba que yo no comía bien que yo y les dije que no yo me bañaba todos los días es más tres veces al día porque mi cara se puso negra se puso con un cloasma facial horrible ¿por qué? porque estaba llena de grasa llena de todas las sustancias que prácticamente pues estaba muy mal llena de toxinas llenas de estrógenos porque comía mucho pollo porque por la profesión atendía demasiados partos y ¿qué les damos a las madres que dan a luz? comida comida puro pollo el caldo de gallina era para la mejor la mujer que le daba a luz y prácticamente pues yo me puse yo me puse mal esta foto es del año anterior que todavía estábamos en pandemia y ahora pues como me ven sigo sigo mejorando tengo que seguir cambiando mi composición corporal todavía me falta llegar a mi composición corporal es decir al porcentaje de grasa que debo estar en mi meta es llegar a 25 ahorita estoy todavía en 32 y la masa muscular que cuando empecé estaba en 11% porque ahí es pura grasa en la primera que estaba y prácticamente pues tengo que llevar llegar ahorita estoy en 24.6 tengo que llegar a 28.30 esa es una de las metas que ya me he propuesto y me he puesto el reto así que lo voy a conseguir porque hoy tenemos capacitaciones que les digo tan extraordinarias como es la de doctor Manuel Anquiano que él nos pone y ya nos está poniendo FIB así que no se vayan de aquí hasta el final quédense hasta el final porque a veces nosotros decimos no solamente queremos ver una parte y de pronto nos salimos de no salimos es decir nos fugamos de la clase no se fuguen hoy día quédense hasta el final quédense hasta recibir toda la información porque aquí ustedes o nosotros vamos a aprender lo mejor de lo mejor de todos los profesionales entonces miren las actividades diarias que nosotros tenemos es las herramientas nuevas que existen ahorita ahorita pues nuestros clubes de nutrición ya son Protein Bar tenemos Retos Fit tenemos una serie de cosas pero para empezar lo más importante es empezar yo empecé vendiendo persona a persona en el consultorio en esa época vendíamos paquetes de 100 200 mil dólares por persona y ahora pues prácticamente es vamos desde tomas desde un dólar un dólar dos dólares bueno hasta llegar hasta llegar hasta cuánto tiene la persona de dinero y quiere invertir en el proyecto de entonces en clubes de nutrición redes sociales cenas de negocios invitaciones y volantes hacemos también fiestas de batido feed can spa faciales y retos con clientes todo esta toda esta gama de trabajo tú lo puedes hacer porque tu patrocinador está capacitado o está capacitándose para todo esto y si de pronto no el patrocinador no te enseña pues no hay problema tenemos todos aquí todos todos nos ayudamos podemos visitar los clubes podemos en redes sociales pues las las cosas son es una nueva era en la que estamos la la era virtual es decir parte hacerlo personalmente y parte vía virtual entonces las cosas para los jóvenes ahorita pues el trabajo y más que todo ser emprendedores estamos muy bien se nos ha abierto un campo de posibilidades bien grande y lo único que nosotros los adultos tenemos que hacer es aprender seguir mejorando en esto del sistema de la computación entonces mira al ser distribuidor independiente tú tendrás la posibilidad de generar ingresos extras ingresos potenciales diarios mensuales tus resultados personales son los que con los productos de Arbala y Nutrición y más un estilo de vida saludable y activo te ayudará pues a adquirir habilidades nuevas y crecer personalmente tú perteneces a una gran comunidad en donde tú puedes si tú has sido uno de los mejores pues te van te van a ayudar te van a ayudar en esta comunidad y vamos a tener entrenamientos que nos ayudan a fortalecer mucho el negocio tu negocio va a salir va a salir adelante porque siempre vas a hacer vas a hacer lo mágico divertido y como te decía aquí uno lo único que tiene que hacer es ingresar al YouTube o al Google y ahí está toda la información que te aportan entonces ¿cuál es tu próximo paso? nuestro próximo paso es que primero comienzas a usar los productos de Arbala y Nutrición lo empiezas a disfrutar de un estilo de vida activo y saludable y prácticamente le vas a dar de información a un distribuidor independiente brindándole la posibilidad de generar ingresos adicionales hoy por hoy pues nosotros tenemos aquí esta es nuestra maletita aquí que les estoy señalando con una nuestra maletita yo digo es la maleta de los sueños aquí de aquí te salen los carros los viajes te salen te salen primero primero lo primero lo primero te sale tu salud la riqueza más grande que es es la de tu salud están en excelentes condiciones abrir los ojos y dar gracias a Dios y decir que bien que me siento hoy es un día de oportunidad hoy es un día de crecer pues esta maletita nos cuesta 61 dólares 60 dólares es la membresía en donde te viene la nutrición una comida completa para prácticamente un mes y te viene todo lo que es la información todo lo que te va a ayudar para seguir adelante pues si tú quieres de pronto tu patrocinador es de otro país o está lejos no hay problema simplemente tú coges toda esa papelera y empiezas a aprenderlo yo lo hice así en un inicio yo simplemente cogí los papeles cogí cogí el carro y dije ah que buen que buen producto ha sido este producto es vitaminas es para para dar una alimentación y yo al día siguiente vendí mi paquete por eso es que no compré no 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 tomé mi producto porque yo cogí ese día al otro día yo ya vendí mi paquete dije compré en 120 no voy a ganarle nada mi hermana toma ñañita esto es para bajar de peso tómatelo y pues párele de contar por eso es que yo no tenía el producto y en esas épocas pues nosotros teníamos que traer y si se demoraba un poco el producto para llegar a nuestro país Ecuador en otros países hoy por hoy la nutrición no llega en dos horas haces la compra pagas con tarjeta o pagas en western o pagas en cualquier banco y prácticamente el producto te llega en una hora dos horas a mí en mi casa me llega la hora y en el grupo de nutrición está al día siguiente y está todo el producto en la casa ¿para qué? para poder seguir dando a muchas personas para que tenga entonces ¿qué es lo que hacemos? nosotros nuestras ganancias adicionales al estar aquí al tener ya la membresía que también puede ser si de pronto no quieres ayudar a otras personas y solamente tú quieres para ti para estar con una excelente salud porque a veces dicen no, no, yo no quiero trabajar yo no quiero no hay problema hay también la membresía que es la de cliente preferente esta membresía pues nosotros hacemos que las personas se ingresen ayudamos a que se enfoquen en su resultado esta es la no sé si ven pues aquí está esta es la membresía del cliente preferente y esta es la membresía de para esta es la membresía este es el kit de apenas 60 dólares imagínense nosotros yo pagué 120 en esa época pues 120 era muchísimo bueno entonces las ganancias adicionales que nosotros vamos a tener es del 25 al 50% podemos tener en venta directa en venta por mayor del 8 al 25% y en regalías del 5 del 5% en tus tres primeros niveles a mí me llamó mucho la atención esto o sea el 5% porque aquí nos dice más vale tener el 1% de 100 personas que el 100% de una sola persona ¿qué quiere decir? yo como profesional en obstetricia era autoempleada también tenía mi consultorio también trabajaba en otros lugares trabajaba en las clínicas o sea sí habían buenos ingresos excelentes ingresos pero si yo no trabajaba no había no había este yo decía este 5% está excelente decía no no yo quiero saber qué pasa hay también los bonos de producción y los bonos anuales y vacaciones entonces imagínate tener todas estas ganancias o sea es como que si tú tuvieras tus huevos tus huevitos puestos en uno en como 5 5 canastas así que aquí pues lo único como te decía tienes que hacer caso todo lo que te digan tus tus patrocinadores pues aquí les voy a leer esto dice el éxito de cualquier distribuidor independiente Herbalife Nutrition requiere de tiempo dedicación habilidades y esfuerzo personal constante pues para conocer los ingresos promedios consulta en la declaración de ganancia bruta promedio ganada por Herbalife en Herbalife Nutrition y en myherbalife.com ahí tú vas a encontrar todos los todas las todas las personas que pues ganan unos dineros bien buenos así que solamente te tienes que quedar para comprobar nada más tú es como cuando tú quieres comprarte un par de zapatos ¿cómo lo vas a hacer? ¿será que tú vas a coger y te pones los zapatos y ya te los llevas? no aquí lo tienes que probar y comprobar así como los zapatos así que prácticamente como les decía estos son los niveles del plan de mercado en ventas en ventas y mercadeo el plan de ventas y mercadeo cuando yo vi esta escalera es una escalera miren parece que fuera es una escalerita que en un año lo vas a hacer pero cuando yo vi esta escalera aquí tú ingresas como distribuidor independiente con tu kit con tu kit de 60 dólares porque el otro de cliente preferente ya sabes no puedes tener distribuidores no puedes no puedes trabajar solos para consumir el producto entonces cuando yo vi aquí este este sellito de círculo de fundadores dije yo quiero eso porque como profesional en la salud yo lo único que podía llegar es al escritorio para atender pacientes de pronto irme a una sala de partos y también bueno ya la empresa el ministerio de salud ya me regalaron una beca y yo estuve pues hice un posgrado de salud sexual y reproductiva imagínense lo que iba en lo que en lo que iba a seguir entonces prácticamente era como llegar al equipo aquí hasta tabulador sería porque de ahí uno no puede subir más en el campo de la salud en el campo en el box y dije no no yo voy a yo al momento que ingresé el primer día que lo vi dije no yo tengo que llegar acá a este círculo de fundadores pero pues bueno prácticamente pues aquí como lo mío fue así rápido ingresar en esa época se podía hacer compré compré la membresía de 120 y prácticamente pues yo me yo me salté acá a supervisor pero no es no es ideal que te saltes lo primero es que tú aprendas primero como consultor mayor que quieres decir aprendas a tener clientes clientes que te van a ayudar a ayudar a seguir subiendo pues aquí como consultor mayor lo único que tienes que hacer es tener cinco clientes de 100 puntos es decir que compren una nutrición completa un batido un té un aloe y una proteína y prácticamente son 100 puntos con cinco productos que compres en ese mes y que puedas recomendar a cinco personas y ya está como consultor mayor subes al 35% luego como constructor de éxito simplemente en una en una sola compra o en una compra que se puede acumular en un mes corrido como constructor de éxito tienes que hacer mil puntos y subes al 42% de descuento qué quiere decir de 100 dólares 42% es para ti de ganancia y el 58% es para seguir renovando más el producto luego pues tenemos como productor calificado este de aquí en tres meses seguidos tú puedes hacer compras de mil puntos mil puntos y luego 500 llegas a 2.500 a 2.500 en tres meses y llegas a productor calificado en donde subes al 42% ya no estás temporal como constructor de éxito sino estás como constructor productor calificado al 42% de si quieres pues para toda la vida pero como aquí la clave es seguir creciendo subes a supervisor a supervisor que quiere decir tú tienes que hacer cuatro mil puntos de estos cuatro mil puntos no es que tú vas a comprar ni nada sino vas a tener apenas cuatro cuarenta personas que compren cien puntos y se hacen cuatro mil puntos y te hace supervisor que quiere decir hacer el seguimiento a cuarenta personas no es mucho si en un mes tener cuarenta personas haciendo un seguimiento luego como supervisor activo que aquí quiere decir que todos los meses mes tras mes haces dos mil quinientos cuando ya tienes en cuatro meses seguidos dos mil quinientos puntos dos mil quinientos puntos por cuatro meses pasas automáticamente a ser equipo del mundo y luego pues para equipo del mundo activo cómo vas a llegar allá simplemente son cuatro meses de dos mil quinientos y pues aquí ya desde supervisor mejor dicho desde consultor mayor tú puedes tener varias personas que estén contigo son tus distribuidores tus asociados independientes pueden ser de primer nivel y prácticamente con ellos tú puedes llegar a ser equipo de mundo activo es decir con cuatro mayoristas que hagan dos mil quinientos cada mes ya llegas a tener tienes diez mil puntos organizacionales y pues un cheque de regalías de quinientos dólares que la empresa por primera vez te paga quinientos dólares adicionales es decir te dan ese bono entonces ya empiezas a ganar bonos luego una vez que ya eres equipo de mundo sigues trabajando sigues teniendo más distribuidores pues llegas a ser equipo de expansión global en donde pues no tú lo único que tienes que hacer es tener mayoristas bajo tu código distribuidores de primer nivel y pues prácticamente tener como veinte mil puntos organizacionales y tienes un cheque de regalías de mil dólares y más del bono de producción del dos por ciento luego como get plus dos mil quinientos regalías que quiere decir que tienes más de cincuenta yo les pongo de más de cincuenta mayoristas que solo tengan diez clientes en cada club pero si tienes líderes que te hacen dos mil quinientos que te hacen tres mil cinco mil hasta diez mil puntos pues qué mejor qué bueno pero con que tengas como mínimo cincuenta mayoristas que te hagan mil puntos ya tienes aquí tus cincuenta mil organizacionales y tu cheque de dos mil quinientos más los abastecimientos luego llegas al equipo de millonario en donde pues tú puedes tener ochenta ochenta clubes de nutrición con ochenta mayoristas que tengan diez clientes diarios en sus clubes de nutrición o si no pues treinta y dos mayoristas que hagan dos mil quinientos que ellos tengan también sus 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 clubes y sus clientes y prácticamente pues te hagan dos mil quinientos y lleguen y lleguen y lleguen a tener ochenta mil puntos y prácticamente pues eres equipo de millonario con un cuatro por ciento de de regalías es decir con más de cuatro mil dólares de regalías más del bono y así y aquí pues tenemos a dos personas extraordinarias que están en primer lugar pues a Luisito Najera que quiero que me ayuden dándole un fuerte aplauso así virtual que gracias a él tenemos la oportunidad de estar aquí de estar aquí ellos son equipos de millonarios siete mil quinientos con Teresita Timbiano que es su esposa y también pues más luego tendremos al doctor Manuel Lankiano que pues que también es equipo de millonario están entonces luego llegamos al equipo de presidente este es el proyecto con el que ahora estamos trabajando hasta llegar aquí al equipo de presidente en donde tú debes tener más de ochenta ochenta mayoristas con dos mil quinientos cada uno o si no doscientos clubes de nutrición o doscientos mayoristas que hagan mil puntos imagínate mil puntos o que tengan cada uno diez personas en un club de nutrición entonces las cosas sí sí se puede sí es factible hacerlo o sea llegar a este proyecto de distribuidor independiente llegar al equipo del presidente pues hasta aquí nos vamos a hasta aquí les voy a quedar porque ya llegar al círculo del chairman y círculo de del fundador pues aquí ya hay que hay que trabajar con más que les digo con más disciplina y con más inteligencia tener muchos mayoristas de primer nivel así que eso es el ese es el manual de carrera eso eso es como les digo esa es la profesión que todos seguimos ese es el proyecto de vida que pues cada uno está siguiendo no bueno ahí pues algunos dirán no yo me quedo solo en equipo de millonario pues no hay problema o sea se les quiere si quieren estar como equipos del mayorista al 50% todo no hay problema se les ama porque si se les ama a todo mundo todo suma en este en aquí entonces tú tienes que esforzarte para que llegues a un plan de ventas de mercadeo de distribuidor independiente compras el kit llegas a acumular como llegas a supervisor acumulando cuatro mil puntos que puede ser en un mes de los cuales mil puntos de volumen no tienen que ser comprometidos ¿qué quiere decir? tres mil puede ser con personas con tus clientes y mil puntos personales acumulas cuatro mil puntos en dos meses seguidos siempre y cuando mil puntos siempre te lo guardes para ti o acumulas cuatro mil puntos de tres a doce meses pues a veces muchas personas han llegado a tener cualquiera de estos de estos tres de estas tres formas se puede se puede lograr así que este es el nivel de liderazgo y ya pues entonces aquí lo que tenemos que hacer es construir un equipo de supervisores esa es nuestra meta tener muchos supervisores en nuestro negocio independiente supervisores que estén ganando su cincuenta por ciento y que tengan cada vez más distribuidores y que sigan y que sigan trabajando para que puedan impulsar tus negocios entonces aquí por ejemplo un supervisor al cincuenta por ciento nosotros ganamos como les decía tenemos regalías y también tenemos ventas por mayor al menor y pues de un supervisor nosotros vamos a ganar de dos supervisores ganamos del primero segundo hasta tercer nivel el cinco por ciento de regalías o sea solo solo sueña a ver cuántos mayoristas quieres tener dentro de tu organización y pues el sueño con acción se te va a hacer realidad así que eso es todo así que yo yo lo único que sí les deseo es que las personas nuevas y que quieran estar que quieran ingresar a esta empresa simplemente lo único que tienes que hacer es hablar con tu patrocinador y pues ahí tu patrocinador va a ver que a veces hasta sin dinero puedes ingresar de pronto dicen no es que tuvimos este paro tan tan largo de quince días no tengo un centavo en nada no te preocupes aquí solamente reúneme unas veinte personas en tu casa tus parientes y vamos a hacer una charla casera y con esa charla casera pues ya ya sale para la membresía apenas sesenta dólares y pues con un buen seguimiento a tus a tus referidos las cosas van a ir mejor y prácticamente aquí pues lo que tenemos que hacer es multiplicar multiplicarnos multiplicarnos vamos a estar con una excelente salud con una excelente economía y con un excelente desarrollo personal lo que tienes que hacer es tomar el producto es decir usar el producto ponerte el botón y hablar con la gente no de la gente y aquí lo único que se tiene que hacer es la tener ser muy responsable muy disciplinado y pues para llegar al éxito lo que tienes que hacer es ponerte tu meta clara y seguir seguir cada vez pues cada mes aquí nosotros cada mes cada mes nosotros tenemos empezamos empezamos en cero llegamos a nuestra meta y luego empieza eso es lo bueno de todo es como que cada mes tú vas subiendo y vas vas subiendo al siguiente nivel así que pues oyes muchísimas gracias esta es la presentación no sé si alguien aquí esté tenga testimonios de pronto quiera dar un testimonio por favor o si hay alguna pregunta de una persona nueva si me escucha Rosito si me escuchan te escuchamos si me escuchamos doctora si alguien tiene alguna pregunta o no entendieron nada bueno yo al inicio no entendí más que tenía que tener mis 24 horas bien trabajadas pero no era conmigo sino con mucha gente hasta ahorita no hay preguntas doctora solamente saludos saludos gracias en la fanpage lo que le dejaron fue saludos y gracias pero no tenemos preguntas ya entonces ahorita pues vamos a vamos a continuar porque tenemos el el reloj de las oportunidades que estábamos entonces un minutito para cambiar ya Laza yo misma claro no está yo estaba en un lugar Laza no bueno no sale a la copa mismo la presentación su audio doctora su audio no se le escucha su audio el audio active su audio listo para el reloj de oportunidades ya bueno vamos hoy día pues vamos a hablar del reloj de las oportunidades como muchas personas que están aquí el día el martes anterior pues Luisito ya nos explicó sobre el reloj más grande que es el reloj de las oportunidades es decir el reloj que se lo hace completamente en un año es decir todos los eventos que tenemos que seguir todo lo que tenemos que hacer pero para esto pues está ahora viene la parte que nosotros como asociados independientes como distribuidores tenemos que empezar a trabajar este reloj de las oportunidades es muy para mí o sea yo lo vi bien como les digo fácil y mágico y divertido porque como a mí me encantan los clubes de nutrición y prácticamente estoy haciendo lo mismo que hacía en lo que es del consultorio entonces este reloj de las oportunidades es un sistema de un mes calendario este sistema de mes calendario primero que es es un sistema para aprender a hacer para enseñar a hacer si tienes su cuaderno su esferográfico anoten anoten estas cuatro cosas que les voy a decir tomen nota por favor entonces el sistema para aprender a hacer este es el reloj de las oportunidades segundo enseñar a hacer o sea todo lo que yo aprendo enseño a enseño a mis asociados enseño a mis clientes enseño a todo mundo luego enseño a enseñar a hacer si entonces esto lo hacemos en un mes calendario donde la clave es primero el seguimiento es un seguimiento que lo hacemos día tras día es decir cada mes y en los clubes de nutrición eso es lo mejor que nosotros hemos tenido para hacer el seguimiento pues en donde las metas deben ser las metas deben ser nuevas yo les digo nuevas y obligadas porque miren si de pronto nosotros tenemos la meta decimos vamos a bajar en cintura de dos centímetros lo tenemos que cumplir dos o cuatro centímetros dependiendo si y obligadas porque tenemos que ser obligadas para ser producto del producto ya primero entonces tenemos que usar una media docena de disciplinas que eso pues ya los vamos diciendo paso a paso una media docena de los alimentos que nosotros tenemos aquí es decir empezar a tomar el aloe el té la fibra la proteína puede ser el extracal puede ser las multivitaminas es más dependiendo de tu escáner corporal aparte de eso pues ya lo demás ya es demasiado ya les digo es sencillo es como mágico simple y divertido continuar este proyecto de vida es es para tener resultados que les digo resultados favorables entonces es es para seguir cuatro planes de noventa días al comienzo cuando yo fui la primera vez estuve en en brasil ahí yo lo único que vine aprendiendo porque todo estaba en en el en el en el idioma de ellos portugués entonces ahí pues yo lo único que aprendí es que tengo que hacer un plan de noventa días pues ahora yo sé que hay que hacer cuatro planes de noventa días es decir treinta días de un mes sesenta días dos meses y noventa días tres meses por cuatro así que prácticamente el tiempo lo va de lo va de dictarse de acuerdo a tu conocimiento y al conocimiento claro de este sistema y la habilidad tiene que ser aplicada en tu club de nutrición el enfoque de las metas y objetivos claros que tú tienes y pues es una disciplina constante de mes tras mes pues este es un sistema de vida es un sistema que les digo de es un estilo de vida totalmente de diferente miren que todo club requiere que tenga duplicación y multiplicación si tu club no se ha duplicado y no se ha multiplicado pues como les decía yo les amo también y nosotros tenemos clubes que son buenos excelentes que bueno no se duplica no quieren duplicarse pues ya que tenemos que hacer solo amar los quererlos y hacerles que se despierten que se despierten y aquí como les decía duplicarse es la clave y multiplicarse también entonces esta es la base de nuestra oportunidad no hay otra porque nosotros no somos como les decía no somos vendedores ni de malteadas ni de ni de productos y que dejamos ahí a la deriva si tomarán o no tomarán como lo hacían como yo lo hacía al inicio yo sí puedo decir perdónenme que yo no no sabía pero prácticamente estaba en mi mismo sistema el anterior de profesional en la salud en donde ahí nunca hacemos un seguimiento nadie ningún doctor dice ya sabe qué tal cómo está cómo se sintió tomando tomando lampicilino o tomando algún algún producto nunca entonces yo estaba en ese sistema así que prácticamente ahora pues nosotros es diferente porque esto es nutrición es alimento entonces solo generamos cambios en la vida de salud en el bienestar y en economía esto consta de siete actividades cíclicas y simplemente es un es un estilo de vidas diferente como decía sistema de un mes calendario de uno a treinta y un días como es este mes de julio con resultados de treinta sesenta y noventa días aquí tenemos pues este sistema es de siete de siete días de siete actividades diremos siete actividades cíclicas de de un mes entonces aquí en la parte que está de verde que es de la número uno tenemos primero en nosotros ya tenemos nuestro club de nutrición hacemos reinauguración de club del club de nutrición del uno al cuarto como hoy estamos trabajando el mapa de crecimiento que quiere decir que yo ahorita estoy enfocada en tener mis mis primeros niveles de clubes de nutrición que tengan clubes de nutrición es decir con mis distribuidores o mis asociados independientes que estén el cliente preferente bueno es para ver su salud para ver que que tomen que que tengan resultado y con los distribuidores que están al veinticinco al treinta y cinco al cuarenta y dos a ver del veinticinco al treinta y cinco y al cuarenta y dos por ciento para hacer la reinauguración de clubes es decir del primer día al cuarto día del del mes es decir hasta ayer se reinauguraron los clubes yo reinauguré mis clubes he estado hablando ingresando personas y personas ¿para qué? para que sigan aumentando más clientes al club el segundo el segundo es el seguimiento del primero de tenemos seguimientos que hay que hacer del primer un seguimiento el primer seguimiento y el segundo seguimiento bueno entonces aquí en la reinauguración de los clubes de nutrición ¿cuál va a ser? el objetivo principal es tener quince consumos el segundo es volver a venderles la promesa tercero renovarles la fe hacerles promociones o confirmar confirmar las promociones que nosotros tenemos lograr mayor consumo de producto desarrollar metas e invitar al STS a la fiesta del cliente para tener un mayor compromiso y para estabilizar los ingresos de todos los distribuidores que están entonces el segundo el primer seguimiento que lo hacemos del ocho al onceavo día del mes de este mes es decir desde el octavo día hacemos el primer seguimiento con el objetivo de que de que el cliente consuma el producto extra es decir para que tenga un excelente resultado si está consumiendo solamente pongamos la nutrición básica o pongamos ya así de fácil que esté consumiendo el batido entonces decimos no entonces en esta semana va a consumir también el aloe pero para qué porque ahí le vamos a enseñar sobre todo lo del aparato digestivo que ya semanas anteriores ya aprendimos nosotros ya tuvimos unas capacitaciones excelentes aquí con el doctor Manuel Anquiano ya segundo para lograr la venta de producto cerrado y tercero los más importante es que sean clientes satisfechos que tengan excelentes resultados y empezar a dar el plan de mercadeo a cada socio en la siguiente semana pues del 15 al 18 del mes nosotros tenemos que celebrar con las personas el STS como con el objetivo de que al STS nosotros debemos llevar invitados para que conozcan el gran sueño de Herbalife enseñar la escalera del éxito para que se visualicen vivir los reconocimientos y escuchar y ver los testimonios de la gente que está logrando muchos mucho éxito en nuestra empresa el segundo seguimiento que lo hacemos del 15 al 18 del mes es para para que este segundo seguimiento es con el objetivo de invitar a los consumidores a los clubes al club primero para la fiesta del cliente que lo vamos a celebrar para reconocer a cada uno sus logros para mantener la venta de producto cerrado para hablar sobre los productos que ayudan al control de peso para motivar a los asistentes del club para participar en el reto de peso saludable dentro de la fiesta del cliente y motivar comentar los beneficios que cada persona cada socio han tenido en este club de nutrición entonces el el siguiente en el siguiente en la siguiente actividad cíclica que es del 19 al 22 de cada mes debemos celebrar la fiesta del cliente aquí en la fiesta del cliente nosotros hacemos algo que es con el sistema del traje que quiere decir el traje bueno antes hacíamos con dábamos un dinero y me acuerdo que con el Luisito y teníamos cocinábamos hoyotas de muchas cosas de mucha comida pero no ahora es la fiesta del cliente de traje que quiere decir cada uno se pone su excelente traje y viene a consumir la nutrición no también es que cada uno lleva lleva una porción que se yo de ensalada lo que sea ya como entonces aquí aquí ya me están corrigiendo dice traje alberja traje arroz traje pollo traje todo y hacemos como yo ahora vi o sea en esto yo no había visto eso de la tanda mesa algo así que hicieron acá en nuestros 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 indígenas y yo vi ahí cómo ponían toda una pusieron ahí cualquier cantidad de comida de productos y ahí se comían entonces más o menos hacemos así en la fiesta de traje entonces para qué es para sumar clubes con clientes satisfechos no en los clubes porque ahí damos o sea ahí vamos a dar promociones a todas las personas de los clubes que han tenido excelentes resultados que hayan llevado los más 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 clientes y aparte de eso para que aquellos que hayan sido bien disciplinados la pantalla dice chuta mía caserita sí ya ahí sí no 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 si me escuchan si estoy compartiendo pantalla compartiendo no está compartiendo que tú casas yo la río espérame un ratito por favor vamos a esperar un momentito un cinquito porque vamos a ver qué va a compartir ahorita para estar con energía listo para aprender quién está aprendiendo quién está aprendiendo esta tarde dando pasos cómo nosotros podemos duplicarnos en el club de nutrición estoy diciendo que no tenemos que quedarnos solamente en el club de nutrición sino que tenemos que duplicarnos ella está reinaugurando clubes de nutrición así que vamos a estar tomando muchas notas así que quién está tomando notas esta tarde a ver quién me dice yo de todos los que estamos esta tarde conectados en la fanpage hay 23 personas y aquí hay conectadas 26 personas a ver quién me dice yo si escuchan bulla no se asusten lo que pasa es que esta calle es muy transcurrida y pasan todos los carros cada momento ya esperemos un minutito la doctora para que pueda yo dice Udito no va a que nada Udito usted como siempre en primera sigue aprendiendo vamos a esperarla para que ella pueda compartir para nosotros seguir aprendiendo esta tarde y esta noche y en unos minutos ya tenemos nuestro siguiente speaker con la universidad del éxito ahí sí listo doctor ahí sí ya está compartiendo listo me perdió la doctora primer seguimiento dice la diapositiva primer seguimiento el reloj de las oportunidades ahí ahí sí me escuchan mil perdones por favor entonces miren les estaba diciendo que el reloj de las oportunidades son siete ciclos que nosotros lo vamos a hacer aquí pues vamos a ver en un mes corrido celebrar los primeros días del uno al cuarto día hay que reinaugurar los clubes de nutrición con objetivos de tener quince consumos volverles a vender la promesa renovarles la fe hacerles promocionario promociones y confirmar todo lo lo que nosotros les hemos ofrecido en cuanto a su salud lograr mayor consumo del producto desarrollar metas invitar a los STS a las fiestas del cliente hacer un mayor compromiso y estabilizar y estabilizar los ingresos no pasa cámara cámara perdón puede encender su cámara doctor ahí no pasa listo no te va a pasar porque tienes que estar en la copa y de ahí pasas con ese ahí ahí está el segundo sí pero estamos bien ahí siga está retrocediendo bueno voy a retroceder unos el primer seguimiento cuando nosotros hacemos como estamos viendo el primer seguimiento es con el objetivo de que el cliente consuma más producto extra para tener el mejor resultado enseñamos todo sobre el aparato digestivo logramos una venta de producto cerrado y lo más importante es que tenemos clientes satisfechos que han obtenido buenos resultados y les damos el plan de mercado a cada socio del 15 al 18 vamos a celebrar el STS con el objetivo de llevar más invitados para que conozcan el gran sueño enseñar la escalera del éxito para que visualicen hacia dónde quieren ir vivir los reconocimientos escuchar y ver los testimonios de la gente que están logrando mucho éxito del 15 al 18 del mes pues hacemos el siguiente seguimiento como el segundo seguimiento con el objetivo de invitar a los consumidores del club a la fiesta del cliente para celebrar cada uno de sus logros para mantener el producto la venta del producto cerrado hablar sobre productos que ayudan al control de peso motivar a los asistentes del club para participar en el reto de peso saludable dentro de la fiesta del cliente también para motivar comentar los beneficios que deben tener en el club con cada cliente y con cada socio entre el 19 al 22 del mes celebramos ya la fiesta del cliente con el objetivo de sumar nuevos clubes con clientes satisfechos debemos llevar invitados por primera vez para poder duplicarnos y pues entre el 22 al 27 del mes ya inauguramos nuevos clubes de nutrición para formar equipos para comenzar una vez más guardamos el trabajo guardamos el trabajo e inauguramos todo con el patrocinador luego podemos hacer un gran desayuno empresarial con el objetivo de dar la bienvenida a los nuevos distribuidores para capitalizar el volumen de es decir los puntos de volumen y promover a hacer el plan A, B, C y C plus y el plan 5K pues el plan todos estos planes pues los vamos a ir aprendiendo paso a paso y luego entre el 29 al 31 de cada mes pues hacemos el cierre de mes con el objetivo de reunir todo el resultado y todo el trabajo durante todo el mes y así pues cada uno vamos a tener nuestros 2.500 puntos de los mayoristas especialmente ¿no? y pues así cada mes tenemos que ir repitiendo mes tras mes el reloj de las oportunidades ¿para qué? para aprender a hacer lo mismo siempre para enseñar a hacer lo mismo y para enseñar a enseñar a hacer lo mismo todos los meses de enero febrero marzo abril y pues Jessica este reloj de la oportunidad nos ayudará pues para que todas nuestras metas nuestros sueños se hagan realidad y poder tener un estilo de vida saludable un estilo de vida muy diferente así que muchísimas gracias y pues les agradezco mucho por por la atención prestada esto paso a paso lo iremos analizando y en las siguientes reuniones muchísimas gracias señora Rocío muchísimas gracias doctora Nancy muchísimas gracias y fuerte los aplausos para la doctora que esta tarde nos estuvo compartiendo primero ella estuvo con nuestro home nos enseñó mucho de visión de cómo nosotros podemos generar los clubes cómo los podemos hacer para llegar a tener un excelente fin de mes un cierre espectacular hacer los dos mil quinientos y más así que muchísimas gracias doctora gracias por compartir esta tarde el conocimiento con nosotros millón bendiciones para usted y ahorita nos vamos con la universidad del éxito tenemos otro speaker invitado especial desde México y él nos va a compartir la universidad del éxito él nos va a seguir guiando nos va a enseñar cómo nosotros podemos seguir avanzando en la escalera del éxito cómo podemos duplicarnos y poder llegar como la doctora nos enseñó esa escalerita cómo nosotros podemos ir subiendo cada escalón para llegar a nuestra meta que es el equipo del presidente y más señor Rocío perdón si le puede pasar a Cristian Chobés por favor cinco minutitos Cristian Choy listo vamos aquí a compartir con Cristian Choy Cristian bienvenido la sala es suya Cristian muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes qué gusto señor Rocío un gusto para todo el grupo qué gusto escucharles bueno bueno espectacular la capacitación de la doctora más que una capacitación pienso que son unas instrucciones démosle un fuerte aplauso a la doctora pues muchas gracias es mi patrocinadora realmente siempre las reacciones y los logros se están dando día a día pues a través del trabajo diario de la inspiración del deseo de ir ayudando a la demás gente así que felicidades y a todos los participantes en este hermoso y maravilloso Zoom pues que nos han dado pues lo más importante seguir adelante lo que pues te voy a ayudar hoy día es lo que estamos logrando hoy día nosotros acá en la ciudad de Kinindé pues tenemos en varios sectores no solo en Kinindé sino a nivel nacional pues te puedo decirte y estamos expandiéndonos a nivel internacional es aprovechar las promociones y si tú te pones en acción te pones o al piojo dicen las personas pues día a día tú te vas a ir activando como con las activaciones activándote en las promociones que la compañía nos da todos los meses y todos los años pues tú estás enfocado estás 100% dándole de lo mejor de ti tú y los demás puedes empezar día a día con lo mejor así que hoy día la activación pues tú puedes activar en julio y darte un bolígrafo es decir coges le haces activar al nuevo distribuidor o al antiguo distribuidor y pues se gana un bolígrafo en el cual puedes mejorar día a día para que anotas apuntes y lo que anotas con este bolígrafo no se te olvida por favor la siguiente la siguiente diapositiva que bueno pues puedes poder usar tu hidratación como convirtiéndote en productor calificado tú te das cuenta hoy en día el productor calificado es muy sencillo muy fácil pues de poder lograr metas mil puntos de volumen totalmente acumulado en un mes que no es del otro mundo son tan solo 10 personas de aloete batido de proteína y más lo que se consume llegas al 42% y pues si tienes tú como patrocinador o como patrocinado puedes llegar a más gente a través del reloj de las oportunidades incluso en el club de nutrición directa como tú lo estás logrando puedes llegar a adquirir un nuevo y rico tomate pues para que puedas adelantarte y promocionar todo lo que es el sector el siguiente pues puedes darte a través de la propión una toalla para el gimnasio ahora un nivel plata aumenta en las próximas compras y compras 100 puntitos de productos del mes es tan sencillo tan fácil que tienes uno o dos preferentes y le dices ¿sabe qué? tenga para qué para qué con la toallita diga tan solo me comí la noción me tomé bien el té me tomé bien el aloe hoy me siento mejor y ya tengo mi toalla entonces punto puedes cogerte y pues lograr una meta dicen que son pequeñas las promociones a veces la gente dice solo son pequeñitas las promociones puedes tener mira que son tan pequeños detalles que si tú le das algún detalle al valor agregado a tu cliente preferente y se gana una toallita por supuesto que ya es un impulso para que te hagas otros 100 puntos o puedes requerir algo siguiente por favor bueno estas las nuevas hay nuevos clientes preferentes y vamos ahora los clientes preferentes pues tú puedes alcanzar un nivel plata en el periodo de gánate tu nueva cocker es decir tú coges ayudas a tres nuevos clientes personas tres nuevas personas solo esta cuestión es de ayudar de ayudas del 25 al 42% lo puedes lograr esto no es nada más económico y más detallista que poder volver a ayudar a los demás como te explicaba y pues un detalle de ir cargando y ir teniendo su nutrición su alimentación saludable ir a un gimnasio a la bailoterapia donde tú hagas una actividad fit quizás o quizás más que todo también puedes llevar a su trabajo cualquier cuestión ahora si por cinco nuevos clientes preferentes mira lo que te ganas te ganas realmente un botellón de dos para que no estés deshidratado para que estés hidratándote todo el día todo el día y si tienes siete nuevos clientes preferentes por supuesto que es lo que te va a dar un parlante para que estés escuchando bien las instrucciones del doctor Salazar bien que estés escuchando las nuevas motivaciones estés bailando estés escuchando donde quiera que estés pero por ayudar a siete personas más que te imaginas siguiente por favor es algo fenomenal mira que la compañía te da eso y realmente es por ayudar a más personas bueno esas son las que están por el mes de julio te voy a conversar parte de mi todavía seguimos con las demás por favor porque juntos queramos lo mejor dice bueno recuerda esto es lo más chévere de aquí vamos a tener nuestro fin de semana liderazgo y en el fin de semana liderazgo vamos a tener unos grandes oradores recuerda la clave en esta actividad es llevar a más gente a más mayoristas al fin de semana liderazgo y estamos acá totalmente fuera del control tú tienes que tener directamente lo que es tus dadas calificar al VIP si tú llegas al VIP realmente es una un líder más para tu organización pues nosotros estamos entusiasmados acá tenemos gente que estamos calificando ese reloj de la oportunidad nos ha ayudado mucho ya estamos logrando solo estamos ahorita en principios de mes y ya vamos logrando casi dos mil puntos entonces el mes anterior gracias a todo el proceso del trabajo todo eso hemos logrado como cinco mil doscientos cincuenta puntos y pues esto te va a dar una oportunidad de seguir adelante activa el sistema promociona siempre lo que la compañía nos da y pues vamos a seguir adelante fija al gala quince mil puntos de volumen total en el periodo de calificación de mil puntos al VIP y gánate tus bonos y todo entonces hoy en día está la compañía mucho más regalona más exitosa y te recuerdo que para todo en la vida no es tan tan